Pero antes, 11 con 18 queremos ir con Leo Castillo, estamos preocupados por Cecilia, o Cecilia la Incomparable, una gran artista, representante de la nueva ola de nuestro país, Leito, fue hospitalizada el día viernes, entiendo, por una enfermedad pulmonar. Claro, una enfermedad pulmonar crónica que la ha afectado el último tiempo, hemos estado en contacto nosotros con la parte oficial, el equipo oficial de Cecilia la Incomparable, a quien tanto queremos, y este sería el cuarto día donde ella está internada, nos dicen estable dentro de su gravedad. Y claro, también nos sumamos a este llamado que se hace en sus redes sociales, para obviamente estar muy atentos, preocupados si nosotros estamos, y que tiene relación con esta fuerza y este apoyo y este cariño y grandes besos que le mandamos a Cecilia y también a su equipo cercano, yo les decía, el día viernes se internó, y fueron, claro, muchas las personas del circuito artístico, como Mon Laferte, diferentes artistas nacionales que también mandaron su cadena de oración, con su fuerza, su cariño, en un momento bastante complicado, porque sabemos que ella es la única, la incomparable que va a salir adelante, y desde acá nosotros le estamos mandando un gran abrazo a ella y también a su equipo. Pero yo te decía, nosotros tenemos líneas directas con el equipo oficial, de todas maneras se respeta mucho cuando nos dicen hay que poner un poco de intimidad en esto, hay que un núcleo un poco más cerrado, y eso nosotros lo podemos entender, y también se lo hizo saber en las redes sociales a todos sus fanáticos, pero acá lo importante es que estamos apoyando a Cecilia, y yo les decía, perdón, cuarto día, ella que está internada acá en el sector poniente de la capital, y desde acá le mandamos un abrazo muy grande, y vamos a estar informando en cualquier minuto, María Luisa, ¿te parece? Nos parece excelente esta cadena de oración también que hay, la familia, como tú bien lo decías, ha agradecido mucho tantas muestras de amor, estamos hablando de una gran artista internacional, Cecilia la Incomparable, que está internada desde el día viernes, perdón, ¿milla? La más grande, te digo yo, no solo la reina de la nueva ola, la primera rockstar de nuestro país tan querida por todo Chile, ahora es de esperar, Mari, que sea como en veces anteriores, es una enfermedad crónica que ella arrastra hace ya harto tiempo, ha estado internada otras veces, pero como es la Incomparable, ha sabido salir adelante cada una de esas veces, y yo tengo toda la fe y toda la confianza que va a ser así nuevamente, es mi gran ídola musical, la quiero con todo mi corazón, a veces nos escribimos, así que estoy mandándole todas mis energías y todo mi amor para que se recuerde. Y así tenemos que seguir todos mandándole todo nuestro amor, todas nuestras buenas vibras, un artista tan importante para nuestro país, no solamente para una época, sigue muy vigente a sus 79 años, tantos temas que nos hacen recordar, generaciones, es que eso eran los temas que a las abuelitas les encantaban y lo traspasaron a los hijos, y nuestros papás a nosotros, una mujer tan querida. Hay jóvenes que la tributan, ya cuando un joven a esa edad tributa a un artista de esa forma, significa que ha dejado un gran legado en su historia musical. Y tributos internacionales también, exactamente, no cualquiera, o sea, ella es muy admirada también en el ámbito internacional. Llegar al registro, la onda, el registro que tiene, la onda, la puesta en escenario que tenía. La valentía en aquellos años, el rupturismo, es una pionera en demasiado sentido, musicalmente, estéticamente, en cuanto a los shows que hacía, muy criticada también en su momento porque vivíamos en un país mucho más conservador, yo siento que nos abrió un camino tremendo a las mujeres también, como para poder expresarnos más allá de lo que se esperaba de nosotras. Yo tengo una admiración gigante, gigante por ella, es una artistaza, es un lujo para este país tenerla, y seguramente la vamos a seguir teniendo por mucho tiempo más. Es lo que todos esperamos, porque como tú bien dices, abrió tantos caminos a nosotros las mujeres, y ¿sabes qué? Pero es rico, en un minuto que fue quizás incomprendido, en un país muy machista, muy conservador, que eso haya cambiado, y que haya cambiado en vida, que se hayan hecho todos esos reconocimientos a Cecilia. Cecilia, como bien lo dice, como bien le dicen a algunos, la incomparable. Te queremos, te mandamos nuestra buena vibra, este aplauso para ti. Un aplauso para Dios. Cecilia, vamos que se puede, sabemos que va a salir adelante, es lo que todos queremos, porque eres única y nuestra. Gracias, Leito, por esa información y ese reporte de Cecilia, la incomparable.